Nunca tuvo contacto con ningún miembro de la delincuencia organizada, ni una reunión en privada, ni una llamada telefónica, ninguna comunicación. Nunca, nunca, nunca. Ni como director de la AFI. Como parte de estrategia de contacto, nunca. Nunca, nunca. Y además, yo quiero prestar algo más. ¿No tenías un equipo que buscaba algún acercamiento para obtener información? Nunca, nunca. A ver, ¿qué da su antecedente para que avance? Nunca, así de claro, nunca. Eso decía relajado hace un año, un año y unos días, Genaro García Luna, el hombre que formó y dirigió a la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, el hombre que dirigió también la Secretaría de Seguridad Pública en los duros años del gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. La fortuna le dio la espalda a García Luna. Ayer, las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron cerca de Dallas, una población que se llama Grapevine, en Texas. Lo acusan de servir al cártel de Sinaloa y de recibir sobornos multimillonarios entre 2001 y 2012. El Departamento de Justicia lo acusa de tráfico de cocaína y conspiración para meter droga en Estados Unidos. Por lo mismo, va a enfrentar cuatro cargos en Estados Unidos. Uno, por supuestamente mentir para obtener su ciudadanía, decir que él no tenía que ver con grupos criminales. Los otros tres son precisamente por importar y distribuir cocaína en territorio de Estados Unidos. Buenas noches. De ser encontrado culpable por esos cargos, Genaro García Luna enfrentaría penas que van de los 10 años a la cadena perpetua. Hoy compareció en una corte federal de Dallas, Texas. Genaro García Luna fue arrestado ayer en el estacionamiento del departamento que renta en la ciudad de Dallas, de acuerdo con medios locales. Hoy a la una de la tarde fue presentado ante una corte federal en esta ciudad. Entró escoltado por alguaciles estadounidenses y acompañado de su abogada, Rose Romero. Estaba esposado de pies y manos. García Luna llegó vestido de forma casual, con un suéter Hugo Boss, jeans y tenis azules. La sala tenía más seguridad de lo normal, según los reporteros de la corte. García Luna habló brevemente a través de un intérprete para responder algunas preguntas del juez. La audiencia duró solo 10 minutos. El juez le fijó una audiencia para el próximo martes para determinar si tiene derecho a una fianza. El gobierno estadounidense quiere que García Luna permanezca bajo custodia, al menos hasta que sea trasladado a Nueva York. Lo juzgarían en Nueva York. Más de seis millones de dólares se los habría entregado en un restaurante dentro de unas cajas. El rey Zambada quería hundir al Chapo Guzmán y disparaba a discreción. Disparó contra Felipe Calderón, contra Enrique Peña Nieto y contra Genaro García Luna. ¿Quién en aquella conversación con nosotros en la radio, en noviembre, noviembre pasado, inmediatamente después de los señalamientos del rey Zambada, negó los hechos y dijo que eran mentiras? Dijo incluso que eran parte de una estrategia común en ese tipo de juicios. Esto no es nuevo. Es una argucia ocupada por los delincuentes y por los abogados de los delincuentes para intentar tener ventaja en el juicio, para que bajen la condena o negocien alguna figura jurídica para poder traducir la cantidad de años en la cárcel. O si están en la etapa procesal de investigación, para que aporte evidencia, lo cual yo estoy a favor en términos institucionales. Es una herramienta poderosa para profundizar la investigación. Yo no estoy en contra de eso. El juez inclusive ha amonestado ya a los abogados y a los delincuentes por referir personas sin evidencia, porque es una argucia legal para poder hacer esa figura. Pues una argucia legal, pero en esta ocasión las autoridades de Estados Unidos hicieron caso a esas declaraciones. Genaro García Luna, hay que recordarlo, participó en los procesos de detención y de extradición a Estados Unidos del Rey Zambada. Lo detuvieron en 2008 y lo extraditaron a Estados Unidos en 2012. Las otras dos pruebas, regresando, las otras dos pruebas contra García Luna serían las declaraciones de testigos colaboradores o testigos protegidos y registros financieros que indicarían una fortuna que no se corresponde con sus ingresos como servidor público. El fiscal federal, señor de nombre Richard Donahue, afirmó que hasta la fecha se beneficia de ese dinero y sigue viviendo de eso, es decir, se beneficia de sus crímenes. Por eso el fiscal Donahue pidió cárcel sin derecho de fianza. Las pruebas para ir sobre García Luna son entonces las declaraciones del Rey Zambada, declaraciones de testigos protegidos y reportes financieros, aunque no se detalló el monto de cuánto dinero tiene el señor García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón opinó hoy en un primer tuit que subió al mediodía que desconocía los detalles pero que su postura será siempre en favor de la ley y la justicia. En otro tuit que publicó acompañado de una carta hace un par de horas, Felipe Calderón dice que espera que se haga un juicio justo a García Luna y escribe de confirmarse las imputaciones, pues que se le aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él y hoy hubo además una gran actividad en las redes sociales y desde luego las personas que fueron críticos todo el tiempo de Felipe Calderón están haciendo la ecuación simple. Después de Genaro García Luna viene Felipe Calderón. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Quien salió en defensa de García Luna fue, y creo que fue el único, fue el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil. En declaraciones para el diario inglés The Guardian, el señor Vigil dijo que él y otros agentes de Estados Unidos habían trabajado de manera estrecha con García Luna y nunca notaron problemas de corrupción. El ex funcionario de la DEA dijo tajante, todo lo que los agentes necesitábamos para trabajar, García Luna nos lo proporcionó sin dudarlo. Probablemente trabajamos mejor con él que con cualquier otro funcionario mexicano, el único que ha salido a defender a Genaro García Luna. Vamos a ver además estas imágenes, porque fue un policía muy reconocido. Ahí está con Michelle Leonhardt, la exdirectora de la CIA, con Brett Heimberg, el director de inteligencia del Comando de Estados Unidos. En fin, aparece ahí con distintas personalidades. La veamos con, ahí está con Hillary Clinton, con Janet Napolitano, la exsecretaria de departamento. Y ahí está con otros personajes, recibió muchas condecoraciones, muchas de ellas de gobiernos extranjeros. Ahí hay una condecoración del Homeland Security de Estados Unidos. En fin, buena relación con las autoridades de los Estados Unidos, con las policías de los Estados Unidos, con los políticos de Estados Unidos. Tuvo siempre, tuvo siempre Genaro García Luna hasta el día de hoy. En México, la Fiscalía General de la República informó que una vez que se integre la carpeta de investigación contra García Luna, pedirá la extradición a las autoridades de Estados Unidos, pedirá que Estados Unidos lo devuelva a México para que sea juzgado aquí. Para eso, un juez mexicano tendría que librar una orden de aprehensión con fines de extradición, cosa que con toda seguridad ocurrirá. De ahí a que Estados Unidos lo quiera mandar a México, pues eso luce como una posibilidad muy remota, al menos esta noche. Por cierto, hay que recordar que en la declaración que hizo Jesús el Rey Zambada en el juicio contra el Chapo Guzmán de noviembre del año pasado, el Rey dijo también que uno de los abogados del Chapo le preguntó al Rey Zambada sobre un supuesto soborno que habría dado en 2005 a un funcionario del entonces gobierno de la Ciudad de México a cargo de Andrés Manuel López Obrador. El Rey Zambada respondió que le entregó algunos millones de dólares a un señor de apellido Regino para garantizar la protección al cártel de Sinaloa. Ese señor Regino le habría dicho al Rey Zambada que él iba a ser secretario de Seguridad Pública en caso de que el observador ganara la presidencia en 2006. El señor Regino, pues era Gabriel Regino, quien fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad en esa época. Hasta ahí por el momento la información en torno de Genaro García Lunas.